Lo dijo el miércoles el vocero de gobierno. El aumento de parlamentarios tiene un costo adicional cero, porque la Cámara y el Senado van a funcionar con el mismo presupuesto y tendrán que reasignar los recursos. Y lo salió a confirmar este viernes el ministro del Interior. Eso se va a bien hacer con el presupuesto del Congreso Nacional a partir del año 2018 y es un tema que la corporación tiene que ver internamente cómo lo va a desarrollar. No habrá nuevos gastos por los 47 parlamentarios que la reforma al sistema electoral pretende integrar al Congreso, una premisa que algunos creen imposible de cumplir, incluso al interior de la nueva mayoría. Díganle la verdad a los chilenos, 47 parlamentarios más no son gratis, ni aquí ni en la quebrada de la JIS, con el mayor territorio que están poniendo. Y lo que se ha asegurado es que lo que se refiere a las dietas parlamentarias se va a hacer con resignaciones de la propia corporación, pero obviamente tal número de parlamentarios, mayor número de seis parlamentarias, va a ir rogar necesariamente mayor presupuesto. En Chile la dieta mensual de un parlamentario es de 8.605.477 pesos. A esto hay que sumar las asignaciones por personal de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales. En total, a los senadores les corresponde poco más de 25 millones y medio de pesos mensuales y a los diputados cerca de 21. Si eso se multiplica por los nuevos escaños propuestos, el gasto extra llegaría a más de mil millones de pesos mensuales. Reasignar es el verbo que debería conjugar el Congreso para absorber estos costos y cumplir con la promesa del gobierno de no gastar ni un peso más con la reforma. El vicepresidente de la Cámara, el diputado comunista Lautaro Carmona, ya sabe a qué echarle mano. Al presupuesto que ya está definido y que, insisto, no se ejecuta 100% en la actualidad. Entonces, hay un superávit, por decirlo así, desde el punto de vista contable, de él debería, entonces, usarse los fondos para poder implementar los nuevos gastos que implican una mayor cantidad parlamentaria. Aún así, para el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien participó en la elaboración del proyecto de cambio al sistema binominal, los gastos no están descartados a partir del presupuesto de 2018. Esta presidenta ha hecho un compromiso respecto de su periodo y le ha aclarado al país de que no va a haber ningún mayor gasto durante sus cuatro años de gobierno. Obvio. Y ese compromiso lo va a cumplir la presidenta. Ella lo dijo y sus ministros lo han reiterado. Ahora, si en cinco años más o seis años más, nosotros como comunidad, a través de nuestros representantes, de un parlamento que nos va a representar mejor, nos damos cuenta que podemos fortalecer el parlamento creando sedes regionales, yo creo que, obviamente, va a haber voluntad de hacer esa mayor asignación. Obvio. Decisión que deberán tomar los mismos parlamentarios cuando participen en la elaboración del presupuesto nacional en 2017. Fernando Carrasco, CNN Chile.